Gracias, Verónica. Todo lo vinculado con la generación, distribución y el consumo de energía eléctrica en Venezuela. En los últimos días, los venezolanos, venezolanas, hemos sido testigos, hemos percibido un aumento notable de la temperatura. Ayer, nos decía el ministro y el gobernador Arias Cárdenas, en Maracayo, por ejemplo, la percepción térmica, bueno, era de 45 grados centígrados o más. Hoy nos dicen que incluso es superior. Hace pocos días, el sol, bueno, tuvo hacia nuestro continente y nuestro país, bueno, cayó en forma perpendicular y esto ha generado un aumento de la temperatura que todos hemos percibido. Esto está vinculado, por supuesto, con el calentamiento global, con el cambio climático, con la acción de la industrialización desmedida, de la industrialización del capitalismo, que no repara ni reparó nunca en los efectos que podía tener sobre el clima, sobre la sociedad, sobre nuestra madre tierra y, bueno, evidentemente, en Venezuela, sobre todo, con el gran acceso que ha tenido nuestro pueblo a los bienes y productos, por ejemplo, del hogar, el aumento de la temperatura se traduce inmediatamente en el uso del aire acondicionado. El sector residencial en Venezuela es el que mayor consume electricidad, el que más consume electricidad y, efectivamente, en los últimos días, sobre todo en los picos que se generan entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde y entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, bueno, se ha visto un aumento bastante significativo. De hecho, de lunes a lunes, de 16.000 megavatios aproximadamente, pasamos a 18.000, 2.000 megavatios más entre el lunes de la semana anterior y el día de ayer. Por estas razones, el presidente Maduro, bueno, ha decidido, por ejemplo, que el Estado, en primer lugar, tome una serie de acciones. Nosotros hemos analizado y hemos acordado, bueno, que la mayor parte de la Administración Pública Nacional pasará a un horario corrido, seis horas de trabajo, continuas, y luego, bueno, se irán a sus hogares, por supuesto, dentro de los ministerios, dentro de las instituciones, de los entes adscritos, se tomarán las medidas pertinentes con los aires acondicionados, con los ascensores y con todos los equipos eléctricos. Un llamado también a todos los servidores públicos, incluso en el horario laboral, a ser mucho más comedidos, moderados en el uso de la energía eléctrica. Se harán inspecciones severas, rigurosas, en la Administración Pública para corroborar que se cumpla tanto con el horario del trabajo y, además, debemos ser mucho más eficientes, debe haber mayor supervisión de la hora de entrada, la hora de salida, como también del uso, pues, moderado y eficiente y consciente de todos los equipos que consumen electricidad. En segundo lugar, ya profundizará el Ministro en breve, bueno, también vamos a tomar medidas con los grandes consumidores privados, entre ellos destacan, fundamentalmente, los centros comerciales, los hoteles y el comercio en general, también alguna industria que también consume mucha electricidad, bueno, para tomar una serie de medidas, tanto en el caso del sector público como estos grandes consumidores, la autogeneración, es decir, que con sus propios equipos y plantas puedan generar, sobre todo en estos picos, entre las 12 y las 2, y entre las 6 y las 10 de la noche, tener su propia electricidad, no tomarla del sistema nacional, para poder, de manera, colaborar con la situación en el país. Iniciarán también rigurosas inspecciones y, por supuesto, una interacción permanente con el sector privado para que podamos cumplir. Y, por supuesto, al país, al pueblo venezolano, a los hombres y mujeres de nuestro pueblo, un gran llamado a la conciencia, al uso eficiente de la energía. Sabemos que, bueno, el calor, la temperatura, conlleva al uso del aire acondicionado, pero seamos también conscientes. No dejemos encendidos los aires acondicionados si no hay razón, si no hay en ese momento personas en el hogar. No mantengamos una temperatura de 22, 23 grados centígrados, no menos de eso, para que el consumo, la demanda, no sea tan importante. Mucha conciencia. El gobierno nacional, el presidente Maduro, ha hecho un gran esfuerzo para que en los últimos años logremos el equilibrio eléctrico. El sistema nacional eléctrico, bueno, ha venido equilibrándose, estabilizándose y requerimos de la colaboración, de que todos pongamos parte. Esto es, primero, la protección del Estado con esta serie de medidas y, segundo, la protección colectiva del pueblo, de todos, para poder llevar adelante esta situación y que en pocas semanas mejoren las condiciones climáticas y podamos flexibilizar algunas de estas medidas. Quiero darle la palabra al ministro Jesse Chacón para que profundice en cada uno de estos aspectos y hacerle un llamado, pues, en nombre del presidente Nicolás Maduro, al Estado, sus instituciones, a esta nueva y adaptarse a estas nuevas circunstancias, a este ajuste al sector privado de los grandes consumidores y al pueblo de Venezuela en general, a ser mucho más conscientes con el uso de la energía eléctrica. Jesse. Gracias, vicepresidente. Bueno, como lo señalaba el vicepresidente, estamos hoy en presencia de un aumento significativo de la temperatura en Venezuela. Esto es ocasionado a tres razones, principalmente, ¿no? Como lo señalaba el vicepresidente, el 26 de abril el sol pasó perpendicular sobre Venezuela. En este momento tenemos una zona de alta presión sobre el país y la vaguada del norte, que nos dio temperaturas favorables en los meses de enero, febrero y marzo, se ha retirado hacia el norte. Esto ha traído como consecuencia que la temperatura se haya incrementado significativamente. En el caso, un ejemplo que queremos mostrarle aquí, no sé si se acercan a la cámara, esta es la temperatura mínima y máxima de Caracas de los últimos días. entre el 26 de este mes y el 27, hemos pasado de 29 grados a 35 grados, es decir, alrededor de 5 grados ha aumentado la temperatura con el efecto que esto trae. De igual manera, en todas las regiones del país, como lo señalaba el vicepresidente, ya en el caso del estado Zulia, la temperatura, la sensación térmica, ayer estuvo en 45 grados, hoy está alrededor de 48 grados. Y todo esto es producto del fenómeno climático que nos ha ido afectando el año pasado. El año pasado tuvimos el año más seco de los últimos 60 años, como ustedes saben, eso afectó el ciclo de llenado de Guri. Y en agosto se tomaron una serie de medidas que nos permitieron llegar en condiciones óptimas el día de hoy. Aquí le queremos mostrar, en rojo, ustedes ven el comportamiento 2009-2010 del embalse, que fue cuando hubo la crisis. Y en azul ven el comportamiento 2014-2015 de los niveles del embalse. Como pueden apreciar, a pesar de que había unos 5 metros de diferencia entre el 2009 y el 2014, cuando estábamos en agosto, las medidas que se tomaron, que tomó el presidente Nicolás Maduro y todo el gobierno nacional, nos permitieron que de agosto a diciembre mantuviéramos el mismo nivel del embalse. Y el periodo de caída natural del embalse, la pendiente la disminuimos significativamente. Una buena noticia, la pendiente de marzo-abril en promedio histórico es unos 14 centímetros diarios. Ya hace más de 15 días la pendiente ha subido a 8. El aporte del río Caronilla está sobre los 2.000 metros cúbicos sobre segundo. Venimos del 1 de abril por debajo de 1.000 metros. Y este comportamiento nos ha permitido tener el embalse en un nivel de 252 metros sobre el nivel del mar. No es el mayor nivel histórico del embalse, pero es un nivel operacional que nos permite operar con eficiencia el embalse. ¿Cuál es el problema que se nos está presentando hoy? No es el nivel del embalse de Guri, sino que de Guri ustedes saben que no puede ser transferida hacia el occidente todo lo que se genera por la diferencia de tensiones que nos impiden por la línea de transmisión de 765. Hoy se nos está concentrando la demanda en el eje occidental, el eje de Lara, Zulia, y comienza también la demanda a subir significativamente en los estados orientales, Anzuategui, Sucre y Monal. Este hecho ha traído como consecuencia que en una semana la demanda del sistema eléctrico haya subido 1.500 megavatios. Es decir, pasamos de una demanda alrededor de los 16.800 megavatios el lunes de la semana pasada, ya una demanda sobre los 18.300 el día de hoy. En esas condiciones, el sistema comienza a tener problemas de estabilidad. Y discutiendo con el presidente Nicolás Maduro y con el vicepresidente, se ha tomado la decisión de tomar unas acciones preventivas que nos permitan en este periodo de alta temperatura poder reducir el nivel de la demanda y tener un sistema con los niveles de estabilidad que habíamos mantenido desde septiembre del año pasado. Esas decisiones, ya nombradas por el vicepresidente, la primera es que el sector público, ahorita voy a leer las excepciones, en su gran mayoría va a pasar a ser horario corrido de 7.30 a 1.00 pm, excepto, por supuesto, todo el área de educación, salud, producción y distribución de alimentos, producción y distribución de agua potable y energía, energía eléctrica, producción y distribución de hidrocarburos y su derivado, gas y otros combustibles, seguridad ciudadana, cuerpos policiales y de protección civil, recolección y tratamiento de desechos sólidos, administración tributaria y aduana, transporte público terrestre, aéreo y marítimo, así como el control de tráfico aéreo, servicios de correo, telecomunicaciones y, por supuesto, toda la parte de información pública, informativo de radio y televisión pública, así como la banca y los seguros públicos. Y, como me menciona el vicepresidente, que lo había señalado, pero es importante, por supuesto, todo el sistema educativo queda exceptuado de esta medida. Además de ello, vamos a comenzar una serie de fiscalizaciones e inspecciones al sector público para verificar la aplicación de la resolución número 77 que debe haber producido una disminución del 20% del consumo en el sector público. Y la verificación que en los horarios de punta, que son de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche, se estén utilizando los mecanismos de autogeneración. Al sector privado, hacemos una invitación a revisar su eficiencia en el consumo eléctrico, especialmente centros comerciales, hoteles, comercios. Y vamos a comenzar igual nuestras fiscalizaciones e inspecciones para verificar la aplicación de la resolución número 35 que los obliga a una disminución del 10% del consumo y la autogeneración en las horas pico de 12 a 2 pm y de 6 a 10 de la tarde, a 10 de la noche. Además de estas acciones, es importante que los venezolanos entendamos que este aumento brusco de la temperatura incide directamente en la demanda por la vía de los aires acondicionados. En Venezuela, el 40% de la demanda es residencial. De hecho, como lo hemos dicho con anterioridad, en Venezuela la demanda residencial supera la demanda industrial y comercial. Y de ese 40%, el 32% son aires acondicionados. Un aumento de 5 grados de la temperatura, como hemos señalado, significa un aumento significativo de la demanda por la vía de los aires acondicionados. Entendemos la necesidad del confort, pero queremos pedirle a los venezolanos que nos acompañen en estos días de alta temperatura a hacer un uso racional de la energía. Agraduar su aire acondicionado en 22 grados, que nos va a permitir un confort y nos va a traer como consecuencia que no presionemos una mayor demanda sobre el sistema. Y sobre todo evitar hacer actividades no necesarias en horas pico, entre 2 de la tarde, entre 12 del mediodía, 2 de la tarde y entre 6 de la tarde y 10 de la noche. Nosotros vamos a seguir nuestros planes de búsqueda de eficiencia y reducción de demanda. Nosotros hemos instalado 6 millones de bombillos. Se han sustituido a la fecha de este año 6 millones de bombillos ahorradores. Nos quedan por sustituir unos 11 millones. Estamos acelerando ese proceso para que el mes de mayo la sustitución sea masiva. Vamos a dedicar varias unidades de la corporación a esto. Y vamos a estar trabajando con los estados eléctricos de cada una de las regiones, con cada uno de los gobernadores que han venido reuniéndose con los estados mayores eléctricos para ir viendo la aplicación de estas medidas. Esperamos que estas medidas, que la participación de los venezolanos conjuntamente con el gobierno nacional, que las acciones que estamos tomando de reducción de demanda, que las nuevas máquinas de generación que están prontas a entrar, como India Urquía, como Luis Zambrano, la dos en cierre de ciclo, así como los mantenimientos mayores que se están haciendo, nos permitan seguir subiendo la generación térmica, que ya ha subido casi un 40% con respecto al año 2010, cuando fue la crisis. Estamos hoy generando alrededor de 6.500 megavatios térmicos y esperamos nosotros que al cierre del año estemos cerca de los 7.000 megavatios. Venezuela genera 20.000 megavatios, suficiente para atender cualquier contingencia de este tipo. Lo hemos dicho ya varias veces, Colombia, que es un país que tiene el doble de la población de Venezuela, genera 14.000 megavatios. Y sin embargo, no presenta este tipo de problemas, bueno, por la situación propia de su sistema eléctrico en cuanto al mecanismo económico y el mecanismo de cobro. Ustedes saben que nuestra tarifa eléctrica es la más económica del mundo. Y en el tallo hace que la demanda eléctrica en Venezuela sea inelástica, porque no hay un aumento significativo del pago por un aumento en la utilización de artefactos eléctricos. Entonces, queremos hacer un llamado nuevamente a la conciencia de los venezolanos. Con la medida que estamos tomando, con su participación y con el trabajo conjunto con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, estamos seguros que vamos a poder afrontar este crecimiento exponencial de la temperatura, que ha tenido un impacto también exponencial en la demanda. Muchas gracias. Bien, han sido entonces las palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arriaz, y del Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Jessy Chacón. Medidas que está tomando entonces el Gobierno Nacional para estabilizar el sistema eléctrico debido precisamente a las altas temperaturas en las principales ciudades de nuestro país. Cinco grados se ha registrado precisamente el incremento de las temperaturas en ciudades como Caracas, Maracaibo, Cumaná y varias de las ciudades del Oriente Venezolano, lo cual ha generado un incremento de hasta 2.000 megavatios de 16.000 a 18.000, que a su vez ha generado un problema de estabilidad en el sistema eléctrico que ya el Gobierno Nacional está atendiendo con esta serie de medidas que está anunciando la Administración Pública. Va a trabajar, como bien lo dijo el Ministro, desde las 7 y media hasta la 1 de la tarde, excepto los sectores de salud, educación, telecomunicaciones y otros que son priorizados por el Gobierno Nacional. Es la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios. Adelante.